¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ecuador Olímpico, en donde les informamos las novedades deportivas nacionales e internacionales. Nos encontramos en el Centro Olímpico de Alto Rendimiento y estamos listos para arrancar con el programa con el Noticiero Olímpico de la Semana. Se acerca cada vez más el Festival Olímpico en Manti, Porto Viejo, y los preparativos continúan, así que echemos un vistazo a la siguiente nota. Te aprovecho la oportunidad para comentarles las últimas incidencias que vienen aconteciendo aquí en el Comité Olímpico entre organizador de los Juegos Nacionales del Festival Olímpico General del Ecuador y Festival Olímpico de Playa, que se va a realizar del 10 al 19 de diciembre en la ciudad de Manta, Porto Viejo y Guayaquil. Es un mega evento deportivo que tiene la concurrencia o va a tener la concurrencia alrededor de 4.500 deportistas entre deportistas, delegados, entrenadores, jueces. Realmente es un mega evento deportivo, el más grande de Sudamérica. Se viene realizando por ocho oportunidades continuas. Ningún otro país lo ha podido hacer. Realmente es un orgullo para el Comité Olímpico y para el país. Realmente para nosotros poder expresar, voy a repetir, todo lo que tiene el Comité Olímpico, todo lo que tiene el deporte de rendimiento, todo lo que tiene el deporte ecuatoriano, a través de sus federaciones y filiales, realmente es muy gustoso. Ahora lo pueden ustedes apreciar y vivir del 10 al 19 de diciembre. Repasemos las actividades deportivas de esta semana. Tenemos un informe sobre la inauguración del Festival de Minibasket. También una nota sobre los tres cupos que obtuvo Ecuador para los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 en la disciplina de tiro con arco y detalles de la segunda parada nacional de tiro olímpico. Veamos. Con la presencia del alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, los principales dirigentes de la Federación Internacional de Baloncesto, Zona América, y de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, se inauguró el Festival Internacional de Minibasket, que reúne a equipos de cinco países, México, Guatemala, Perú, República Dominicana y Ecuador. Mi agradecimiento a los miembros de FIBA América, no solo por el honor que nos hacen con su presencia y su visita, sino fundamentalmente por el estímulo que esa presencia y esa visita significa para estos niños y niñas. Yo diría más que ha sido la iniciativa de FIBA América en apoyar eventos de esta naturaleza. Cambiar un poco la idea o el pensamiento que se tenía que los niños tienen que entrar a competir de temprana edad. No, no, los niños no pueden entrar a competir de temprana edad, sino simplemente a confraternizar, a motivar, motivarse ellos y motivar a sus padres para que lo apoyen en un futuro. El acto se llevó a cabo en el escenario del Coliseo Voltaire Paladines Polo, donde los niños y espectadores que asistieron al lugar pudieron disfrutar de acrobacias y juegos en conjuntos, realizados por el grupo de espectáculo deportivo y baile, Locos por el Básquet. Mucha experiencia, ver cómo juegan los demás, nuevas habilidades de los demás, de otros países, de Guatemala, México, Ecuador, de su ciudad, etc. Pues muy bonito porque está muy bonito aquí y pues emoción. El festival se celebra en todo el mundo durante la Semana Mundial de Minibásquet. Por ello, en esta ocasión, el Ecuador pudo contar con la presencia de la mascota oficial de la Federación Internacional de Baloncesto, J.J. De esta forma, estas jóvenes promesas del baloncesto pudieron disfrutar de un hermoso espectáculo de inauguración, donde el objetivo fundamental de este festival es la hermandad y la oportunidad de que los niños sientan ese deseo y amor hacia el deporte. Tres cupos obtuvo la delegación ecuatoriana de tiro con arco para los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, luego de su excelente participación durante el torneo panamericano que se realizó del 14 al 21 de octubre en México. En este campeonato era torneo clasificatorio para los Juegos de ciclo olímpico los panamericanos del 2011 y se jugaban 24 cupos por equipos y 4 cupos individuales. En la primera ronda, que fue la de los equipos, ahí no clasificó Ecuador y pasó a la segunda parte, que era la ronda olímpica individual. Es decir, que los últimos 4 cupos, que lo lógico era que a lo mejor sacáramos uno, pues terminamos sacando 3 y el otro lo sacó Guatemala. El equipo ecuatoriano estuvo conformado por 4 deportistas, de los cuales 3 pudieron conseguir cupos para los Juegos Panamericanos, demostrando durante esta justa deportiva que el tiro con arco en nuestro país está alcanzando excelentes niveles. La Federación Ecuatoriana de Tiro Olímpico llevó a cabo la segunda parada controlada en el polígono electrónico, donde los directivos buscaban encontrar los representantes para el Festival Olímpico y ver el puntaje de los 4 ecuatorianos que asistirán a la Copa de las Américas y al Campeonato Mundial Cadetes a realizarse en Brasil. Porque ya tengo experiencia y es un deporte que se necesita más concentración y no importa, entrenar bastante es necesario, pero en el momento de ese necesita concentración y ya con eso se puede hacer bastante. La verdad es que el tiro es un deporte donde no siempre se está primero, entonces depende mucho de la constancia, el estado de ánimo, hay muchos factores que afectan. Los deportistas seleccionados son Sofía Padilla, María José Andrade, Giovanna López y Mario Vinueza. Además, hay que recordar que el equipo ecuatoriano viene obteniendo excelentes resultados de su último torneo internacional en Argentina, por lo que se espera que de este nuevo encuentro se pueden asegurar los cupos para los Juegos Olímpicos. Para ampliar estas noticias no dejes de visitar nuestra página web www.ecuadorcoe.org.es Es momento de hacer una pausa pero al regresar conoceremos a la destacada nadadora Samantha Arevalo en el segmento de Héroes Olímpicos. Búscanos en Facebook y únete a nuestro grupo Ecuador Olímpico. ¡Gracias!